Música Sin la presencia de ciclistas colombianos, este miércoles 30 de marzo se disputa la 76 versión de la Duars d'Orbladers a través de Flantes, prueba del calendario World Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial, como preparación al segundo monumento del año que se desarrolla el próximo domingo 3 de abril, el Tour de Flandes. Todo esto en territorio belga. Bienvenidos al canal El Parche del Ciclismo. La Duars d'Orbladers es una de las clásicas adoquinadas de la presente temporada, con tan solo 183 kilómetros, se mantiene lejos de las grandes clásicas que sobrepasan los 200 kilómetros. Con los últimos 120 kilómetros que verán la entrada en los tramos de pavé, no serán fáciles para los competidores que quieren luchar por llevarse el premio de esta carrera belga, que también entra a formar parte del calendario del World Tour como una de las más importantes del ciclismo internacional, con un ramillete de favoritos bastante interesante. El ciclismo mundial se sigue moviendo en esta oportunidad sin ciclistas colombianos, pero de igual sigue atrayendo la magia y el interés de todos los amantes del ciclismo a nivel mundial. Esta competencia belga que se disputa previa como preparación al segundo monumento del año, el Tour de Flandes que se disfruta el próximo domingo 3 de abril con bastante pavé y con terreno de por medio bastante complicado que la hace más difícil y los corredores darán el todo por el todo por llevarse la victoria de esta clásica belga. Los últimos 8 kilómetros totalmente llanos darán espacio para los velocistas, pero antes tienen que soportar todo lo que se haga en los adoquines para poder llegar a feliz término. Los classicómanos están felices de poder llegar y disfrutar y por qué no ir a disputar esta clásica belga. A continuación, el ramillete de favoritos para este día. Treyet Pocacar, el esloveno de Lemerais, parte como uno de los favoritos al llevarse la victoria en este día. El doble campeón del Tour de Francia y el más ganador de la presente temporada con 7 victorias, ganador de la Estrada de Brianchi y la Terreno de Aviático, en esta oportunidad tiene nuevamente las condiciones y el terreno que le favorece para alzarse con la victoria. Otro de los grandes opcionados es Mathieu van der Poel del Alpecin, que la ganó ya en el 2019 y preparará fuerzas en este día como preparación al segundo monumento, el Tour de Flandes. Por el lado del Ineos Granadiers, presenta con Dylan Van Barle, ganador de la edición del año 2021, por parte del Quid Stig con Fabio Jakobsen. Otro de los velocistas que estarán presentes serán como Christoph Max Patterson y Dylan Granewagen, que querrán también ir por la disputa de esta importantísima prueba. Este es tan solo un pequeño ramillete de los grandes frutos, pero como es costumbre en el canal El Parche y el Ciclismo, me voy con el ciclista del Alpecin, Mathieu van der Poel, como el vencedor de esta edición número 76 de La Prueba Belga. Este, el canal El Parche y el Ciclismo, como siempre, subiendo contenido de lo que acontece en el ciclismo a nivel internacional, como son estas pruebas del calendario del World Tour que se disputan en Bélgica en el momento de la primavera. Si te gustan estos videos, dale a compartir. No olvides seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook, El Parche y el Ciclismo y en este, el canal de YouTube y darle suscribirse en la campanita. Y el Club Jerónimos, nacidos para ganar en el lago La Pradera, que maneja Natalia Muñoz con inscripciones abiertas para niños desde los 3 años. No hacen pasar esta magnífica oportunidad. Los esperaremos para que inscriban a su hijo e inicien ese proceso de formación en este ciclismo moderno a temprana edad. Nos veremos en un próximo video. Bye, bye.